Como todos los demás tejidos del cuerpo, el músculo cardíaco necesita sangre rica en oxígeno para funcionar. Las arterias coronarias que rodean el corazón cubren esa necesidad. En algunos casos, la grasa puede acumularse en las paredes de las arterias coronarias, reduciendo el suministro de oxígeno al músculo cardíaco. Esta acumulación se denomina aterosclerosis. Los tres principales factores de riesgo de la aterosclerosis son la hipertensión arterial, el colesterol alto y el tabaquismo. Esta placa puede desgarrarse, haciendo que el sistema de reparación de emergencia del organismo se ponga en marcha. Los componentes sanguíneos denominados plaquetas se adhieren a la grasa expuesta por el desgarro y forman un coágulo. El coágulo puede bloquear completamente el suministro de sangre al corazón. En pocos minutos, las células musculares del corazón empiezan a morir. Es un infarto de miocardio. El corazón sigue latiendo, pero empieza a perder su ritmo normal. Si se ve afectada una parte mayor del corazón, puede dejar de latir por completo. A pesar de las ideas erróneas más extendidas, un hombre que se agarra el pecho y cae al suelo no es la representación típica de un infarto de miocardio. Algunas personas experimentan el clásico infarto de Hollywood, pero lo cierto es que los síntomas de un infarto pueden ser mucho más sutiles. Muchos infartos empiezan con una leve molestia en el pecho que se intensifica con el tiempo. Otros síntomas son dolor en uno o ambos brazos, el cuello o el abdomen. La falta de aire puede acompañar al dolor, junto con una sudoración inexplicable. El tiempo es crítico en el tratamiento de un infarto. La afección puede ser totalmente reversible si se diagnostica y trata a tiempo. Los daños irreversibles comienzan a los 30 minutos de la obstrucción y la mitad de las muertes se producen en las primeras 4 horas tras el inicio de los síntomas. Los médicos pueden realizar una angioplastia para reabrir la arteria. Si quieres saber más sobre este procedimiento, no te pierdas mi siguiente vídeo.